Dios está aquí, pero Dios quiere que tengan un mismo sentir y sobre todo que tengan el sentir de Cristo. Y cuando yo estaba pensando, ¿qué van a hacer con la gloria? ¿Sabe qué? Se me ocurrió que inmediatamente el Espíritu Santo trajo a mi mente, van a servir, van a servir. Si ustedes no aprovechan la gloria para servir, mañana no comerán mazorca. Porque servir es sembrar. ¿Usted se acuerda cómo comencé hablándole del maíz y del grano, de lo que la pastora dijo? Entonces aquí no solamente está diciendo tengan un mismo sentir, sientan una misma cosa, estén juntos en el propósito, juntos como iglesia, para avanzar, para desarrollar, juntos. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, ahí comienza la lección de cómo tenemos que mantenernos unidos. ¿Cuál es la clave de la unidad que sirve? ¿Cuál es la clave de la iglesia que determina hacer las cosas de una manera positiva en unidad para el alcance del propósito? Y entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No, es mi opinión la que tiene que prevalecer, es mi idea la que tiene que prevalecer, es mi forma la que tenemos que hacer. Aquí se hace como yo digo. No, no es así. No mirando cada uno por lo suyo propio. Entonces no soy yo, estoy velando. ¿Por qué? Dice aquí, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando yo pienso en que el hermano avance, en que la hermana avance, en que el otro tenga la mejor parte, yo me siento a comer y comparto con otro y le doy la mejor parte. ¿Saben qué? Esto en el ministerio es interesante, bonito y Dios lo sabe recompensar. Hace pocos días estuvimos en Panamá. Sí, era la primera reunión que hacíamos de Nueva Vida Panamá. Pregúnteme cuántas personas había. Ah, gracias. Habíamos ocho personas y dos eran niños pequeños. Así que habíamos seis personas. Pero de Nueva Vida Panamá habían tres personas. Solamente. Una pareja. Nueva Vida Panamá tiene tres personas de miembros. ¿Qué les parece? Pero así comienzan todas las iglesias. Así comienzan las iglesias. Con una persona a veces, con dos personas y en este caso tenemos el privilegio de tres personas. Una pareja con su bebé. O sea, dos y media personas. ¿Saben? La realidad es que nosotros estábamos allí para ministrarles. Y cuando nosotros podemos sentir que es importante una persona para Dios. Cuando nosotros damos la siembra, la bendición, la alegría, el compartir a una persona. Porque yo podía estar ahí en Madrid el domingo con dos mil personas. Pero esa semana cambiamos para estar con dos personas adultas y un bebé. Había dos invitados que eran pastores, que eran pastores, amigos, y dos personas. Y moriría yo. Cuando uno es capaz de dejar lo suyo y separar en otro, ponerlo de primero a él. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que la gloria de Dios se manifiesta y permanece. Y Dios marca ese sentimiento de dar. ¿Sabe qué? Un marido jamás podrá cumplir su labor de forma efectiva si no es capaz de poner a su esposa en primer lugar. ¿Qué es? Una esposa jamás podrá tener la capacidad de mantener su matrimonio y su amor si no pone a su marido de primero. Entonces, uno tiene que poner de primero al otro y el otro al uno. Y de esa manera, ¿saben qué? Somos capaces de sostener la familia porque el uno busca el beneficio del otro y el otro del uno. Y así es como el amor se sostiene. Tú eres primero, mi amor. Pasa tú primero. Mi amor, come tú primero. Mi amor, tú tienes la prioridad. Ahora, ¿será eso verdad? Pues cuando digo, no, yo primero, yo que como no, tú no comes, como yo. Eso dura poco. ¿Sí o no? Eso dura poco. Cuando usted busca lo suyo propio, eso dura poco. Por eso el Señor nos dice, ustedes tienen que mantenerse unidos, ustedes tienen que sentir lo mismo, ustedes tienen que vivir lo mismo. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer no mirando por lo suyo propio, porque no se puede desarrollar así la bendición de Dios. La bendición ha sido otorgada para que ustedes sean capaces de mostrar a otros, de dar a otros, de bendecir a otros con lo que han recibido, porque pasan a ser prioridad las otras personas. Esto es muy importante. ¿Saben por qué es importante? Porque dice entonces el apóstol Pablo, los filipenses, le dice, haya pues en vosotros. Escúcheme, esto es muy importante. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ah, pero esa no es una opinión del pastor Tomás, ni del pastor Carlos, ni de la pastora Morena, ni de la pastora Gloria. No, 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 no. Esta es una opinión de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, este sentir lo hubo en Cristo. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo? Vamos a ver. Dice, este sentir lo hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, el cual era Dios, y no estimó ser igual a Dios, como cosa que agarrarse, como yo soy Dios, no lo voy a hacer, sino que él dijo, no, no, aunque yo soy Dios, lo voy a hacer. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver lo que va a hacer. Porque el apóstol Pablo está explicando acerca de la unidad, de mantenernos juntos, de bendecir a otros, de sentir de que el otro es más importante que el uno. El apóstol Pablo lo está explicando y dice, esto, este sentir, estuvo en Cristo, el que era Dios, y él no dijo, yo soy Dios. No, sino que ¿qué hizo? Lo vamos a ver. Dice, ¿qué hizo? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que agarrarse, sino que se despojó. ¿Saben qué quiere decir en el griego? Se despojó, se quitó el manto de Dios. Lo puso a un lado y dijo, dejo el manto de Dios. Dice, se despojó, se quitó el manto de gloria, puso su cetro de poder a un lado. Se quitó la corona y la puso a un lado. Las sandalias de oro, se las quitó y las puso a un lado. Se levantó de su sillón glorioso y lo puso a un lado. Y dice, y tomó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y se puso un delantal. Y se puso una chancreta de siervo. Se quitó la camisa. Y como los siervos, casi desnudo, vino a esta tierra. Y dijo, casi desnudo, para hablar del momento de la cruz, donde le quitaron todo. ¿Saben, hermanos? Jesús, que era Dios, se hizo, no hombre, se hizo siervo. ¿Y saben qué es siervo? Cuando la Biblia le escribe al siervo, habla de una persona que le da toda la prioridad al otro, porque lo tiene como superior a él mismo. Lo sirve. Depende de él, porque eso es su señor y él le paga. Lo sostiene, lo mantiene. Le da el honor de poder vivir bajo el sustento que su señor le otorga. Tan bajo tenemos que caer, tan bajito nos llama a Dios a ser, la gloria de Dios no se almacena en corazones que no están dispuestos a servir. Dura poco. Entonces, cuando yo estaba pensando en lo que estaban viviendo y en lo que han vivido las últimas veces, yo estaba entendiendo que Dios está poniendo en ustedes el valor de su gloria para que puedan servir. Porque el grande no es el que se señorea de lo que tiene, es el que recibe para dar, porque se multiplica en su mano el que da. Y yo no sé si usted lo recuerda cuando el día que se multiplicaron los panes y los peces, Cristo quiso decir a sus discípulos, dadle vosotros de comer, que se multiplique el pan en vuestra mano. Porque no partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos comenzaron a repartir y cada vez que partían el pan y que partían los peces, iba creciendo eso. En sus manos se iba multiplicando, porque la gente recibía su porción. Ellos estaban repartiendo y la gente recibía cada uno la porción, pero de donde estaban partiendo volvía a salir, volvía a salir, volvía a salir, volvía a salir y no se acababa. Y después de los pedazos que tenían en la mano y que habían repartido ellos, recogieron doce cestas llenas, pero habían comenzado con cinco panes y con dos peces. Es que ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros tenemos en nuestra mano y comenzamos a dar, siempre queda mucho más de lo que hemos repartido. Y le quedaron a cada uno una cesta, porque eran doce, y quedaron doce cestas llenas. ¿Para quién? Para ellos, porque el que da, recibe más. El que sirve, termina bendecido. Y cuando dice aquí, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¡Es Dios! ¡Es Dios! Que no solo se hizo hombre, se hizo siervo. Un siervo que de repente se quitó su manto y se inclinó a los pies de los discípulos y le lavó los pies. ¿Sabe qué? Una vez, hace bastante tiempo, nos dijeron, eso no solamente habla de la humillación de Cristo, también habla de la santidad, de limpiar los pies sucios a otros. Y esto es demasiado importante, porque cuando Jesús se inclinó, no solamente Él se estaba humillando, Él estaba haciendo un acto con sus discípulos, porque evidentemente lavarle los pies a alguien que usa sandalias, por calles que no tienen asfalto ni aceras, sino que tenían cañerías abiertas, donde los excrementos, tanto humanos como de animales, como el pis, el agua sucia, el agua que venía de los baños, corría por la carretera, por un lado, que había una sana. Y la gente caminaba por la carretera, por donde caminaba, no coches, porque no había coches. No eran coches eléctricos que no echaban humo. Eran caballos, burros, camellos, todos hacen caca. ¿Y hacen caca dónde? No, permiso, que voy a la letrina, dice el caballo. No, el caballo lo hace allí en la carretera, y el caballo igual, y el burro también, y donde estaba la, ah no, es que había unas personas que iban recogiendo, sí, cómo no. Ese estaba todo lleno de porquería, era polvo, era sucio, en las casas no tenían cemento dentro, era de tierra, los pies de los discípulos, queridos hermanos, estaban muy sucios, muy sucios, recuerden que usaban sandales de cuero, rústicas, y Jesús cuando entró y buscó un lebrillo, y se puso una toalla, estaba lavando pies sucios, y eso es una de las muestras, no solamente de su servicio, sino del servicio que nosotros tenemos que hacer, porque él dijo, hacerlo vosotros también, y es allí donde este pasaje cobra valor, porque Jesús, que es Dios, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y nos llama a servir, nos llama a entregar la vida en el servicio, nos llama a ayudar al hermano Jesús, que tiene problemas, que se ha manchado, sí, tiene los pies sucios, porque su caminar ha hecho que sus pies estén llenos de barro, de excremento, de suciedad, y ¿saben qué simboliza eso? Pecado. Hay hermanos en la iglesia que pecan, y son de los discípulos de Jesús, y Jesús vino y cogió un cubo, y cogió una toalla y se sentó para lavarlo, dándonos a entender después un mandamiento que dice, hacemos nosotros lo mismo como estos discípulos, que nosotros tenemos que lavar los pies sucios de nuestros hermanos. ¿Y a qué se refiere pies sucios? Sí, los pies que han andado en malos caminos, que han pisado caca en la calle, que se han contaminado con el pecado, porque el siervo sirve considerando que le puede suceder también a él, pero tienen estima al otro más que a sí mismo, porque aquí no se mide porque usted es más santo que el otro, no, no, aquí se mide porque usted sirve más, ama más, perdona más, limpia más los pies sucios de los otros que los suyos propios. ¿Qué dije? Dije que usted aprecia a la persona, comprende, estima, valora. Sirve al que tiene los pies sucios porque se lo hablaba. Jesús se hizo siervo. ¿Saben qué? Había una costumbre en aquel entonces que todo el que entraba a una casa dejaba las sandalias a un lado. ¿Usted ha ido a algún país donde hay que quitarse los zapatos antes de entrar a la casa? Sí, en Londres lo usan. Yo visito la casa del pastor Luis, la pastora Mete, en Londres, y resulta que la pastora Mete viene de Dinamarca, ella en la mesa, y entonces se quita los zapatos. Uno al entrar se quita los zapatos. O sea, al quitarse los zapatos, pues se queda en calcetín. Y va por la casa, sí, porque ella no quiere, pero no te exige, no, quédate como quieras. Pero todo el mundo se ha quitado los zapatos, ya están un montón de zapatos ellos. Están un montón de zapatos y uno entonces va por la calle en calcetines. Menos mal que los míos no están rotos. Pero da igual, si estás roto, usted va en calcetines. ¿Por qué? Porque hay unas normas de algunas casas del norte, de Europa, de que los zapatos se dejen afuera para no entrar con la suciedad de la calle. Porque usted pisa por ahí un cacaperro, o pisa un charco, o un cualquier cosa, y luego viene con los zapatos sucios para dentro de la casa. En la casa de Moqueta, ¿y qué pasa? No es higiénico. Antiguamente, no solamente tenían zapatos, sandalias, que andaban por esas calles tan sucias, sin asfalto, sin aceras, con animales de carga que iban para arriba y abajo. Entonces dejaban los zapatos afuera, o dentro de una esquinita, y entraba, toda la gente entraba descansa. Pero claro, eran sandalias, se filtraba por ahí el polvo, la suciedad. Y había un ciervo. Las casas así que tenían, de alguna forma, un poco de importancia, tenían una persona que se dedicaba a limpiar los pies de la gente. Entonces tenía un cubo, un lebrillo, y tenía una toalla ahí cerca, lavaban los pies de las personas, y también le echaban perfume. ¿Por qué? Porque en el tiempo cálido, en los territorios de Israel, la gente sudaba mucho. No había de sobrar. Entonces la gente, con el calor, caminaba. La mayoría de la gente no iba en caballo. La mayoría de la gente iba caminando. Entonces, ¿qué pasa? Sudaban mucho. Y al llegar a una casa de una persona importante, entonces le lavaban los pies y le ponían perfume. Por eso es que a Jesús lo ungieron. Era costumbre de aquel entonces. Hoy, usted le invita un café a la gente, ¿sí o no? O le invita, le dijeron un tecito, una galleta. Normalmente. No siempre, pero la mayoría de la gente amable, así, y esto vende un cafecito, o un tecito, o una empanada, una salteña, o lo que sea, lo que usted ofrece. Pero la mayoría de la gente, algo ofrece, un vasito de agua. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es hospitalidad. Pero ¿quién lo hacía en aquel momento? Lo hacía un siervo contratado para eso. Pero como aquel día del lavamiento de los pies no había un siervo contratado, Jesús lo quiso hacer él para enseñarnos. ¿Y saben qué? ¿Por qué yo quiero traer eso? Porque está aquí. Jesús se hizo siervo. Se hizo siervo, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir? Que como lo hacían, Jesús lo hizo. Se hizo siervo. ¿Usted se imagina la gloria de Dios manifestada en la persona de Cristo en esta tierra, hecho un servidor de los hombres lavando pie? ¿Qué? ¿Qué? El rey del universo, el señor creador del siervo, de la tierra, de las estrellas, de las constelaciones, de los ríos, de los mares, de los animales, de los minerales, el rey creador lavando pies. ¿Sabe para qué lo hizo? Para que usted lo diga yo, a esos pies, de esa, de ese. Si él lo hizo, ¿quién es usted para decir eso? ¿Ah? ¿Quién es usted para decir eso? Si él lo hizo, digo, hacedlo vosotros también. ¿Para qué aparece? Este pasaje tan importante porque la iglesia hoy necesita administrar la gloria que ha recibido y la gloria solo se puede administrar sirviendo. Barriendo, fregando, arreglando la silla, sirviendo a las personas, preparando comida para gente, poniendo el cafecito, haciendo, hermano, la galletita, atendiendo a las personas nuevas, yendo a evangelizar, diciendo, pastor, cuente conmigo, por favor. Yo quiero servir a mi señor. Y lo quiero hacer en la vida de otros. Lo quiero hacer en la vida de las personas que acaban de llegar. En el hermano que es difícil, déjenmelo a mí, yo lo voy a amar y le voy a lavar los pies. No, pero es que ese es un pecador. Yo le voy a lavar los pies. Yo le voy a quitar la caca de caballo que se le pegó ahí en la calle. Yo voy a lavarle los pies porque ha pisado por allí, cosa fea, porque ha traído a la iglesia de afuera del mundo y huele mal. Pero déjenmelo a mí, que yo voy a coger mi lebrillo, yo voy a coger mi envase, mi jugo, yo voy a coger mi toalla y les voy a dar una lavada que le van a quedar los pies nuevos y les voy a recortar las uñas y les voy a... Hay alguien aquí que dígame. Eso es Cristo. Él nos está enseñando esto. Y cuando Cristo nos enseña esto, hermano, cambia los parámetros humanos porque nosotros queremos gloria, honor, poder, que me aplaudan. Uy, qué bien, qué bien que lo hice. Sí, gracias. ¿Qué es eso? Cuando Jesús se humilló hasta los humos porque no se queda ahí. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo lo hizo? Dice, hasta la muerte. Ah, esto no es una temporada, no es una campaña de servir. Esto es una forma de vivir. Dígalo conmigo, no es un momento de servir. Es una forma de vivir. Es una forma de vivir. A la esposa hay que amarla siempre hasta el final. A la esposa hay que amarlo siempre hasta el final. No por un ratito. Bueno, te voy a perdonar esta vez. No, no es así. En el Señor no es así. Te voy a perdonar esta vez. Y siete veces más. Y setenta veces más. Y setenta veces siete más. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaremos? Preguntar a los discípulos al Señor. Y el Señor dirá hasta setenta veces siete, diciendo siempre. Wow. Es difícil perdonar a una persona dos veces la misma falta. ¿A qué difícil? Y tres más. Y de ahí para adelante cada número más. 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 Y setenta veces siete, ¿cuánto es? Cuatrocientos noventa. Cuatrocientos noventa. Pero a las cuatrocientas noventa usted todavía tiene que estar dispuesto a perdonar porque no se refería a cuatrocientas noventa. Se refería a siempre. Pero es que me cuesta. Sí, cuesta. Pero hay que perdonar. No, pero es que yo no quiero vivir con una persona así. Y como Dios vive como usted. Que falla tanto. O usted cree que solo ha fallado cuatrocientas veces. Ah. Y Dios todavía le ama. Amén. Porque servir. Rompe los parámetros del contar. El que ama verdaderamente ya no cuenta. Solo perdona. Amén. Y perdona. Y perdona. Y lava pies. Y lava pies. Y lava pies. Hasta que el amor conmueve y transforma a la persona que es perdonada. Amén. Amén. ¿Me entendió? Amén. Esto es muy importante. Y cuando yo estaba pensando esta noche, hermano, yo estaba pensando que usted tiene que servir. Usted tiene que servir. Tiene que servir porque aquí dice que Jesús lo hizo hasta el fin, hasta la muerte. Y una muerte cruel, difícil, injusta, ignominiosa. Muerte de cruz que era una maldición. Él lo asumió por amarnos, por servirnos. Pero atención. Ese servicio tiene una recompensa. Amén. Esto es maravillosa. ¿Sabe? Cuando usted sirve sin límite. Cuando usted sirve al Señor y a las personas sin distancia, sin obstáculo. Cuando usted se rinde en el servicio. Cuando usted se agacha. Y lava pies. Y lava pies. Y lava pies. Y lava pies. ¿Sabe qué sucede? Sucede esto. Por eso es que el apóstol Pablo nos está recordando que hay una recompensa especial para los que sirven. Por eso la iglesia Nueva Vida, Villanueva de la Cañada, está marcada por la gloria de Dios para poder servir, para que reciba algo extraordinario. Porque el que siembra un grano de maíz, le nace una planta de maíz y tiene varias mazorcas. Y esta es la recompensa, dice. Por lo cual. ¿Por qué lo cual? Porque él no estimó ese igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, se hizo hombre. Se hizo siervo. Y sirvió hasta el final de su vida. Y ¿saben qué? Entonces, por eso, por eso, porque sirvió. No porque vino a la iglesia. No porque fue a la sinagoga. Jesús fue a la sinagoga. ¡Ay, qué bonito! Fue así. ¡No! Porque sirvió. Y sirvió hasta la muerte. Sirvió hasta el final. Entonces, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le subió hasta lo máximo. Eso quiere decir. ¿Usted quiere subir? ¡Baje! ¿Usted quiere ser levantado? ¡Baje! ¿Usted quiere ser aplaudido? ¡Lave pies! Porque un día Dios le va a honrar. Un día Dios le va a honrar. ¿Usted quiere tener una familia feliz? ¡Perdone! Estime más al otro. ¿Usted quiere que su marido sea mejor? ¡Ándelo con toda la fuerza! ¡Perdónelo con todo el corazón! ¡Sírvale con toda la fuerza! ¿Usted quiere que su mujer sea la mejor? ¡Ándela! ¡Sírvala! ¡Bendígala! Y dice aquí, por lo cual, esto es maravilloso. Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla. De los que están, miren, ¿qué cosa más bonita? De los que están en los cielos. Los cielos. Los cielos no pueden contener una gloria del servicio. La gloria que desata el servicio es incontenible en el cielo. ¿Pero sabe por qué? Porque los ángeles sirven. Pero no todos son capaces de humillarse tanto como lo hizo Cristo. Sólo Él pudo hacerlo. Sólo Él pudo hacerlo. Y Él está en nosotros y nos llama a hacerlo. Los ángeles se postran delante de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque sirvió. Cuando usted sirve, el cielo se conmueve. Cuando usted perdona. Cuando usted ama. Cuando usted valora al pecador. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando un pecador se arrepiente, la gente se arrepiente porque hay alguien que le predica. La gente viene a Jesús porque hay alguien que le toma en consideración. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca del cielo cuando eso sucede? Hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero cuando un pecador se arrepiente porque alguien le ha predicado. Así que usted sirviendo al Señor. Sirviendo a la gente. Predicando a la gente. Conmueve el cielo. Pero no solamente conmueve el cielo. Dice aquí. De los que están en el cielo se doblen las rodillas. Y en la tierra. O usted sirve a alguien. La Biblia dice en otro pasaje. Que agua de fuego amontona sobre la cabeza. Pone sobre la cabeza carbones encendidos. Porque si. Tú llegas con los pies todos llenos de suciedad. A un lugar y alguien le dice déjame lavarte los pies. ¿Cómo se siente usted? Imagínese. Que yo ahora. Imagínese que esta niña tuviese los pies sucios. Y tuviera el sandalio. Y le dice déjame lavarte los pies. Y traigo un cubo. Y ella me ve así. Pero llegué a Cuba. Llegué a Cuba. A Santiago de Cuba. Y necesitamos una iglesia. No conocíamos. Llegamos a un grupito. Y de repente estamos ahí. Y el pastor dice. Hermanos. Queremos hacer un acto como ustedes nos permiten. Y yo dije. ¿Qué acto? Y dice. Hermanos. Queremos lavarte los pies. Ah. Yo tenía zapatos y calcetín. Dice. Bueno. Que si no permite. Pero me da como apuro. No. No se preocupe. Hermanos. Que es una muestra de cariño. Siéntese aquí. Me quitamos zapatos. Me quitamos calcetín. El pastor de la iglesia. El hermano Daniel. Se acercó. Cogió. Un. Un cubo. Y da una toalla. Y me lavo. Y después que me lo lavo. Me lo seco. Y me he hecho crema. Crema de pie. En Cuba. Que no hay ni. Ni crema dental para cepillarse. Me puso los calcetín y los zapatos. Dios. Gracias hermano. No se me morirán nunca. En Cuba. ¿Sabes hermano? Yo no sé qué piensas al respecto de esto. Pero si queremos que nuestro ambiente permanezca transformado. Si queremos que nuestra ciudad cambie. Y que la vida de Dios se haga presente. Dice. Que aún se conmueve no solo los cielos y la tierra. Sino lo que está debajo de la tierra. Los demonios le tienen pavor. A alguien que sirve. Los demonios huyen. Delante de un siervo. Del que dice. No te preocupes. Mujer. Yo estoy dispuesta a perdonarte. ¿Qué? Eso es indisoluble. Ese matrimonio. Jamás. Faltará ese matrimonio. Porque no importa lo que haga la esposa. Yo te voy a perdonar. Tú cuenta con mi perdón. Con mi amor y con mi servicio. Yo te voy a ayudar. Y eso es duro decir. Pero eso. Rompe los moldes de este mundo. Y los demonios le tienen miedo. Usted quiere hacer huir el infierno. Sirva. Sirva a tiempo y fuera de tiempo. Ríndase a las personas. Ámelos. Más allá de su comportamiento. De su apariencia. De su suciedad. De sus pecados. Ámelos. Y entonces va a transformar. No solo los cielos. La tierra. Sino el infierno. Se va a conmover. Lo dice aquí en la palabra. Jesús lo ganó. Jesús lo enseñó. Y el apóstol Pablo dice. Hay en vosotros ese servir. Y saben hermanos. Cuando yo me di cuenta que el pastor me contó. Hay una gloria en la iglesia. Porque Dios se manifestó. Yo dije. Ahora es momento de servir. Ahora. Es cuando Dios está llamando a la iglesia a la calle. A buscar al perdido. Al contarles. De que Dios si puede manifestarse. Que Dios es maravilloso. Que nos salva como nosotros somos. Que no nos merecemos. Que caigan aquí nada. Que no nos merecemos nada. Pero Él en su amor y su misericordia. Se ha manifestado para nosotros. Y ahora nosotros vamos a manifestarnos. Para ellos. En amor. En compasión. En perdón. Y sobre todo. En servicio. Y nos vamos a servir unos a otros. Y nos vamos a amar unos a otros. Y vamos a dejar la diferencia. Y a dejar la tirantez. Y a buscar la forma que Dios se manda. De hacer esto. Lo que Cristo hizo. Y sabe que. Nos volveremos una iglesia inconmovible. Que tocará el cielo, la tierra y el infierno. Pero yo mi pregunta es. Si hay alguien que quiere servir. Hay alguien que pensando en esto. Está dispuesto a decir. Señor cuenta conmigo. Yo quiero servir. Ahora entonces es el momento. De decirle Señor. Yo quiero. Yo quiero. Me va a costar. Yo sé que va a ser difícil. Que hay algunos hermanos que son muy particulares. Que a veces se tortan regular. Que puede venir gente más difícil todavía. Pero Señor cuenta conmigo. Que hay algunos hermanos que son muy bien. Que hay algunos hermanos que son muy bien.